¿Quién fue? ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? ¡Hola Winona! ¿Vamos a jugar? ¡No quiero! ¡Tengo sueño! ¿En serio? ¡Qué extraño! ¡Si ya es de día! ¡Vamos a jugar! ¡Hola Lulu! ¿Bailamos las tres juntas? ¡Ni lo sueñes! ¡Quiero dormir! ¿Dormir con este día? ¡Vamos ánimo amigas! ¡Bailemos! ¡Ay! ¡Qué insistente! ¡Está bien! ¡Sí! ¡A mover el esteleto! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me pisas Winona! ¡Ey! ¡Y tú no sigues el ritmo! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Por qué discuten? ¡Es que Winona no sigue el ritmo y me pisa! ¡Bueno amigas! ¡No peleen! ¡Mejor cambiemos el juego! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Toma Winona! ¡A la cuenta de tres empezamos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Eso es una trampa! ¡Ay! ¡Winona lo hizo a propósito! ¡Ah, sí! ¡Seguro! ¡Deténganse amigas! ¡Les propongo un juego más relajante! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Muy tranquilas seremos como tres exóticas princesas! ¡Prince! ¡Cuidado chicas! ¡Se durmieron! ¡Qué divertido! ¿Qué sucedió? ¡Ay, Winona! ¡Pareces una ensalada! ¡Ah! 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 ¡Y tú pareces una paleta de tutti frutti! ¡Ah, sí! ¡Mmm! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Muy chicas tranquilas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Me dejaron sola! ¡Rita! ¡Winona y Lulú discuten y se pelean entre sí! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¡Solo bostezan, se duermen y luego discuten! ¡Ahora entiendo! Lo que sucede es que Tufín estuvo haciendo música toda la noche y todos hemos dormido muy mal. ¡Tengo un plan! ¡Sí! ¿Han visto a Lulú? ¡A Lulú tutti frutti! ¡Ja, ja, ja! ¡Lulú! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Y no puedes negarte! ¡Me niego! ¡No, no, 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 no! ¡Winona, ven conmigo que tengo algo para ti! ¡No, gracias! ¡No quiero, no quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Yo con ella no quiero ni hablar! ¡Y yo menos que menos! ¡Atención, malhumoradas! ¡Les hemos preparado una sorpresa! ¡Para recuperar el sueño con una buena siesta! ¡Y si son amigas y se quieren, pueden compartirlo todo! ¡Ay, lo siento tanto, amiga! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ajá! Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol ¡Hola Lulú! Si suelé a carcajadas Con su cua 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 cua! Por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y si así hasta que salga el sol ¿Qué te pasa, Winona? Ay, estoy aburrida La mejor solución para el aburrimiento es jugar con amigos ¡Ay, sí! ¡Tienes razón, Mario! ¡Gracias! ¡Hola, Pedro! ¿Me prestas tu bombujero? Estoy muy ocupado, en otro momento quizá ¡Ay, qué pena! ¿Adiós? Sí, sí, adiós ¡Hola, Lalo! ¿Puedo ayudarte a ordenar? Es muy difícil y hay que estar muy concentrado ¡Ay, ya veo! Te dejo tranquilo ¡Adiós! ¡Sí, sí, adiós! Estoy muy concentrado ¡Hola, Lulu! ¿A qué estás jugando? No es un juego, estoy contemplando mi belleza ¿Y me prestas tu espejito? No, no, este espejito es para mi belleza ¡Ah! Tú también estás muy ocupada Bueno, adiós ¡Ah, Winona! ¿Dónde estás? ¡Hola, Chulo! Aquí estás jugando ¡No estoy jugando! ¡Estoy entrenando! ¡Cuidado! ¡Permiso! ¡Ah! ¿Y puedo entrenar yo también? ¡No, no! Estoy entrenando un pie solamente ¡Te dejo entrenar a tu pie tranquilo, entonces! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Y mi pelota? ¡Ja! Con tu permiso, Chulo ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Atrapa la pelota! ¡Síguenos! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¡Sí! ¡Hola, distraído! ¿Llueven pelotas? ¡No, no! ¡Fui yo! ¡Vienes a jugar a la pelota! ¡Claro que sí! ¡Sin mí no sería un juego divertido! ¡Ahora que estamos todos juntos, ¡a divertirnos! ¡Vamos, mi nena! ¡Pasa la pelota! ¡Ahora ni pienso jugar con ustedes! Pero, Winona, ya no tienes de qué preocuparte. Todos vamos a jugar contigo. ¡Por favor, Winona! ¡Pasa la pelota! ¡Está bien! ¡No me imploren más! ¡Juguemos todos juntos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Muy buen pase! ¡Tenemos aquí un nuevo jugador invitado! ¡Gracias, Leo! ¡Eres muy bueno! ¡Aquí viene el genio de los cabezazos! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Aquí viene el tarzado! Y los cazadores malos querían matar a Chita Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Le pusieron otra bomba mientras se dormía Chita Tarzán que se daba cuenta hizo apagar la mechita Y un salto cayó sentado por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Chita, 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 chita ¡Vamos! 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta Un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono dijo a una mona, bailemos esta cumbita Pero ella estaba en estrella porque ella era la mona Chita ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola La mona se enamoró de un mono muy compadrito Y a ese mono feroz lo convirtió en un mono moncito ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Baila el mono grandote, también el más chiquitito Y la mona también baila mientras los lleva pa' su nidito ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Colgándose de la cola Cuando llego, digo hola y digo adiós cuando me voy Si saludo o me despido, esta mano yo te doy Hoy he aprendido a saludar y con mis amigos voy a practicar Hoy he aprendido a decir adiós ¿Por qué no jugamos los dos? ¿Por qué no jugamos los dos? Cuando llegas, dices hola Dices adiós cuando te vas De la mano o con señas Los dos haces por igual Hoy he aprendido a saludar y con mis amigos voy a practicar Hoy he aprendido a decir adiós ¿Por qué no jugamos los dos? ¿Por qué no jugamos los dos? Siempre alegres, saludamos con sonrisa muy feliz Y después al despedirnos Un adiós se ve es decir ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo encuentro en el zoo! Este es el baile de las estatuas Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes mojarte más ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante Cruzando las piernas, bolita hacia atrás Y ahora no puedes mojarte más ¡Estatua! Tirando, girando, bracitos de lado No pueden parar, continúa girando Yo quiero ver ¿Quién es el que puede quedar? ¡Estatua! ¡Estatua! Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes mojarte más ¡Estatua! Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo, hasta el suelo Yo quiero ver ¿Quién es el que puede quedar? ¡Para! ¡Estatua! Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a cortar y terminar ¡Estatua! 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 Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero caminar como jirafa Pero no puedo entrar hacia mi casa Pero no puedo entrar hacia mi casa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero aplaudir como la foca Pero si aplaudo no Tomo la sopa Pero si aplaudo no Tomo la sopa 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 Yo quiero saltar Como un canguro Yo quiero saltar Como un canguro No me voy a cansar Te lo aseguro No me voy a cansar Te lo aseguro Yo quiero volar Como un pajarito Subir y bajar Bien rapidito Subir y bajar Subir y bajar Bien rapidito Yo quiero nadar Como los patos Yo quiero nadar Como los patos Y así poder Sacarme los patos Y así poder Sacarme los patos Yo quiero asustar Como un león Yo quiero asustar Como un león Pero me asusto yo Que papelón Pero me asusto yo Que papelón Yo quiero caminar Como jirafa Yo quiero aplaudir Como un futuro Yo quiero volar Como un pajarito Yo quiero nadar Como los patos Yo quiero asustar Como un león Nos vamos de campamento A la playa soleada ¡Sí! ¿Dónde voy a dormir? Extraño Extraño mi cama del sol No te preocupes Blas Va a ser muy divertido Muy bien Atención Mario y los niños Por allí Chulo y Gután Por allá Winona, Lulú y yo Aquí cerquita Seguimos con Blas, Tamito Y Dante Lalo, a ti te toca Con Leo y Rocco Pero Rita Nos congelaremos En el iglú de Lalo ¿Entonces prefieren Hacer equipo con Tufín? Eh... Sin ofender, querido amigo Preferimos congelarnos No hay problema Yo soy feliz Conmigo mismo No me gusta estar lejos del zoo Ven, Camita Tranquilo, Blas Mira las estrellas Tan hermosas como yo Jaja Y cuántas cosas ricas hay ¡Ay! ¡Mi ladito! ¡No! ¡Lalo! Jajaja El helado se derrite con el fuego ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Oh! ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh! ¡Oh! Deben ser mis huesitos aplastados ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Tranquilos! No hay de qué preocuparse, ¿verdad? ¡Ja! Yo me preocuparía por Dante Que quedó aplastado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pues solo otro ruido aterrador! ¿Ya podemos preocuparnos? Para solucionar este misterio ¿Por qué no usamos la cabeza? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es una cabeza Es una linterna Es una manera de decir ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Ya lo sabía! ¡Aaaah! ¡Eso no me gusta nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Mis pobres huesitos ¡El ruido viene de allí! ¡Donde se mueven las hojas! ¡Me asustaron con ese grito! ¡Eres tú, Tío Mario! ¿Qué sucedió? Me perdí en la oscuridad cargando esta caja ¡Que está llena de delicias para el fogón! ¡Sí! ¡Delicios! ¡Ahora a dormir! ¡Hasta mañana, miedosos! ¡Ay, papá! ¡Mis pobres huesitos aplastados! ¡Qué olor! ¡Esta carpa seguro que no es la mía! ¡No sé de qué se ríen! ¡Ah, ah, ah, ah! Y dicen que los monos no usan corbata Porque los monitos les tiran de las patas ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me da! ¡Que viva la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dicen que los monos no comen caramelos Porque los monitos les tiran de los pelos ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! Y dicen que los monos no hacen la bola Porque los monitos les tiran de la cola ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dicen que los monos no usan camisa Porque los monitos se mueren de la risa Que bien que me viene que bien que me va Que viva la alegría, ca, 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 ca Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, que viva la alegría Que viva la alegría, ca, 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 ca Que merengue, que merengue, que merengue Caminar por la ciudad Todos andan como zombies Por mirar el celular Que peligro, que peligro en las esquinas Cuando tienes que cruzar El semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasará Amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Si esta verde pasarás Amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Que merengue, que merengue, que merengue Que locura esta ciudad Cuando llegues a tu casa Tendrás tiempo de jugar Cuando salgas de paseo con tus papis Se tienen que olvidar Que el semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasarás Amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Si esta verde pasarás Amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Si esta verde pasarás Amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Porque el paso no te da Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar La mancha está aquí, 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 aquí Parece un sombrero La mancha se desliza Y casi se me cae al suelo La mancha pega un salto Y se apoyó en un pie Cuidado con la mancha Que no se le pegue a usted Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar La mancha está en el codo Da un salto a la rodilla Se estira un poquito Y llega a la pantorrilla La mancha está en el hombro Se va la cinturita Se mete en el ombligo Y me hace cosquillitas Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Juguemos con la mancha Juguemos con la mancha Que gira y da vueltitas Que da un poco mareasa Pobre, pobre, mi manchita Me da un tirón de pelo Se para en mi nariz Y vuela hasta el cielo Cuando digo fuerte achís Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? Tiene trompa, cuatro patas Y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina Pues quién es ¡El elefante! Es el elefante, el elefante es Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? Tiene pico, tiene alas Pero no puede volar Adivina, adivina, adivina Pues quién es ¡El pingüino! Es el pingüino El pingüino es Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? Cuerpo largo, grandes dientes Y en el agua suele estar Adivina, adivina, adivina Pues quién es ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo El cocodrilo es Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? ¿Quién será? Es muy ágil Toda negra Y corre a gran velocidad Adivina, adivina, adivina Pues quién es ¡La pantera! Es la pantera La pantera es Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? La que tiene un cuello largo Y muchas manchas ¿Quién será? Adivina, adivina, adivina Pues quién es ¡Jirafa! Es la jirafa La jirafa es Adivina, adivina Adivina, adivina ¿Quién será? Es chiquita Tiene plumas Y le gusta hacer cua cua Adivina, adivina Adivina, adivina Pues quién es ¡La patita! Es la patita La patita es Y ahora es el turno De pensar y de inventar Una nueva adivinanza Solo hay que imaginar Imagina, imagina Todo lo que puede ser Y cuando quieras Jugamos otra vez Tengo Tengo Una hormiguita en la patita Que me está haciendo cosquillitas Mi papá Y no me deja dormir ¡Hola! Tanda Pa, pa, pa Ararmagata en la patata Pa, pa, pa Camas trasandacas gallatas Pa, pa, pa Ararmagata en la patata Pa, pa, pa Tengo Tengo Y me está haciendo cosquillitas 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 Y me está haciendo cosquillitas Tengo Tengo Y me está haciendo cosquillitas Ni me deje de irme Con la O Tongo Un hormonoto lopo toto Como estas hombocas coyotas Un hormonoto lopo toto Con la O Tongo Un hormonoto lopo toto Como estas hombocas coyotas Un hormonoto lopo toto Un hormonoto lopo toto Todos juntos Tengo Una hormiguita en la patita Que me está haciendo cosquillitas Y no me deja dormir Y no me deja dormir Un gran mago del oriente Que en Cancún el adivino Me enseñó su gran secreto Que era el super disco chino Que es aquello que reluce Lo alto del palillo Es un pájaro, un avión, un satélite, un palillo Que es aquello que da vueltas Como el aspa de un molino Es un rollo que es divino Es el super disco chino Disco 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 Chino Chino Fino Filipino Disco 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 Chino Chino Fino Chino 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 Fino, fino, filipino Desco, 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 desco Chino, 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 chino Fino, 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 filipino Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La bocina del autobús Hace pipipi Pipipi La bocina del autobús Hace pipipi Por la ciudad El chofer del autobús Canta la 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 El chofer del autobús Canta la 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 Por la ciudad La lluvia salpica Y hace plim, plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim La lluvia salpica Y hace plim, plim, plim Por la ciudad El limpia parabrisas Hace chip, chip, chip Chip, chip, chip Chip, chip, chip El limpia parabrisas Hace chip, chip, chip Por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante El elefante camina hacia atrás El pollito camina hacia un costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer agachaditos El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y yo en bicicleta voy para el otro lado ¡A rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una panito así Que ponía una manito asa Y hacía si 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 y hacía esa sa sa Y hacía si 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 y hacía esa sa sa En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa sa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponia una manito así Que ponia una manito asá Que ponia un piecito así Que ponia un piecito asá Que ponia la cabeza así Que ponia la cabeza asá Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás asá Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Que hacía una mueca así Que hacía otra mueca sa Y hacía si si y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!